Saludos, queridos amigos y hermanos, aquí está el pastor Alec Ramírez, estamos entrando al mirador de Ixtlán, situado en el cerro de Coachirindó, una palabra en zapoteco, y espero que disfruten este tour muy maravilloso aquí en el estado de Oaxaca. Bendiciones. Aquí estamos llegando al mirador de Ixtlán, ahí dice mirador de cristal, mirador natural, cafetería, y aquí está un monumento que ahora mismo les vamos a presentar y vamos a averiguar de qué es. Mira qué lindo, qué maravilloso, esta vista preciosa para allá. Pero antes, vamos a ver entonces, ¿qué tenemos aquí hermano? Aquí está el homenaje al pueblo de Ixtlán y sus antepasados Jupa y Coachirindó, quienes en este lugar, al frente del contingente zapoteca, desarrollaron a los invasores aztecas en noviembre de 1486, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, diciembre de 1981. Guau, qué bonito, este es el monumento de este mirador, y ahí están los fundadores, ¿verdad? Jupa y Coachirindó, excelente. Bueno, aquí vamos a mostrarle, allá abajo, qué maravillosa vista tenemos allí, ese es el pueblito de Ixtlán. Ixtlán de Juárez, qué precioso. Bonito. Ahí está el comedor, vea la cafetería. Del lugar, muy lindo, ahorita vamos a entrar allí, y vamos a ir a esa otra parte del mirador, que se le llama el mirador de cristal, ¿verdad hermano? Sí, mirador de cristal. Ahorita se los vamos a mostrar, mientras tanto los dejamos con este paisaje bonito, de Ixtlán, Oaxaca, la República Mexicana. Bueno amigos, estamos llegando al mirador de Ixtlán, aquí la señorita más amable, ¿verdad hermana? Saludos, nos ha atendido, y vamos a pasar aquí con mi hermano David, vamos a pasar al mirador de cristal. Estamos aquí, hola. Hola, tomen haciéndole. Gracias, gracias. Llegamos al mirador, y aquí tenemos a nuestro guía turístico, que nos va a decir la información. Buenos días. Hola, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caloque, la comunidad de Isclarecores. Miren, pues hoy nos encontramos sobre el cerro de Coacherindo. Ustedes se preguntarán por qué el nombre, ¿no? Al momento de llegar, recibieron esas dos estatuas. Ellos son dos grandes guerreros zapotecas que pelearon por defender lo que es el territorio contra los aztecas. Al momento de saber de que venían a invadir lo que es el territorio, pues tuvieron un enfrentamiento, y lamentablemente uno de ellos murió. ¿Qué murió? El que tiene la lanza. Él tiene el nombre de Coacherindo, y atrás de él, su compañante es Kupa. Al momento de detener la batalla, lamentablemente uno de ellos, como les acabo de decir, murió, y pues honor a él, se le dio el nombre al cerro, el cerro de Coacherindo. Ahorita nosotros estamos a una altitud de 2.300 metros sobre nivel del mar, compañeros. Miren, el mirador que tengo atrás de mí es considerado uno de los más grandes acá en Latinoamérica. No sé si habían escuchado esa parte. No, no lo hemos escuchado. Ah, muy bien. Bueno, ya lo sabes. Ya lo sabemos. Ahorita el comenzar recorrido va a ser a mano derecha y vamos a concluir a lado izquierdo. Al momento de pasar, pues no se permite lo que es sentarse, acostarse, poner las rodillas sobre lo que es el cristal, o estar corriendo, estar subiéndose sobre las vigas, ¿vale? Simplemente vamos a estar haciendo una caminata allá adentro. También otra cosa, acá al momento de pasar, se pasa sin calzado. El calzado lo dejan debajo del asiento. Ya ustedes deciden si van a calcetas o llevan lo que son a pie descalzo, ¿vale? Miren, pues si traen sus llaves, pues asegúrenlas muy bien para que no haya ningún accidente acá abajo. Y ya, pues miren, así como les digo, pues ya si van a llevar lo que es su celular, pues ya sería bajo de su propia responsabilidad, porque si se cae, pues ya no lo podemos recuperar, porque si observan, es una gran caída, amigos. Este, pues ahorita lo que van a recorrer son 40 metros de todo lo que es el recorrido, de acá ya son 17 metros, y en caída libre estamos hablando a 370 metros. ¿Vale, amigos? Perfecto. Eh, pues eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta o duda de parte de ustedes? No, vamos a quitarle los zapatos, hermano. Claro, claro. Vamos a dejar los zapatitos aquí. Claro. Y comenzamos nuestro recorrido. ¿Tú nos acompañas o nosotros? No, ustedes van a ir. Ok. Sí, yo. Perfecto. Aquí vamos con el hermano David, parándonos en el cristal, para poder ver esta maravillosa toma. Aquí estamos. Si tú me preguntas cómo me siento, bueno, me siento un poquito nervioso, para ser sincero, caminando aquí en este lugar maravilloso. ¿Tiene miedo a las alturas? No mucho, no mucho, hermano. Aquí el hermano David es un lugareño. Hermano David, este conoce muy bien desde acá, ¿no? Todos estos lugares. Allá abajo hay cancha de fútbol. Está la iglesia del siglo XVII. La universidad. La universidad. La universidad. La universidad. Está en el octavo de Juárez. Allá. La nación Don Pedito Márez. Muy bien. Allá está en el octavo de Juárez. Interesante. Sí, perfecto. Ahí está. A pie de cerro. Una hermosura, por favor. Bonito, ¿eh? Aquí está en pieza, en la costada. El regalo. La belleza de Dios. Aquí a la izquierda tenemos los cerros y las montañas. Ahí están los ranchos, hermano. La gente cultiva el trigo, donde cultiva el maíz, le sacan papa. Toda esa gente se dedica a eso. Y acá, en la parte de aquí, pastor, donde veo estén las nubes tan preciosas, mire, y espesas, mire. Es la parte del Golfo de México. Cuando la temporada viene de lluvia, a nosotros nos afecta el ciclón o cualquier tempestad. Porque esta parte está en México. Aquí está bien. Bueno, amigos y hermanos, espero les haya gustado conocer el mirador de Ixlán. Este mirador de cristal que nos ha proporcionado aquí para poder venir a tener una mejor vista de los cerros, las montañas. Este es el pueblito de Ixlán, maravilloso, bonito.